Un guacatea y picante ¡Uf! 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 Es el más potente, ¿ah? ¡Bang! Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso para ti quien te habla, tu gordito no gurú gastronómico, Cholamena un gordito que solamente le gusta comer, compartirlo con la gente y absolutamente nada más de eso está en el canal pero bueno, en esta ocasión, gente en esta ocasión vamos a comer chambar Cholo, que es chambar tampoco, gente de Trujillo no critiquen a la gente que no conoce chambar porque hay gente que no la mangan no mangan este plato de comida es una sopa súper potente súper rica súper sabrosa que solamente Trujillo la come los lunes pero encontré un lugar un lugar mágico, bello, hermoso así como tú que me estás viendo ahorita que sirven este plato todos los días es una preparación un poco complicada pero bueno, acá han logrado hacer un buen chambar y a Alex dijo bueno, yo le dije no, él me dijo no me acuerdo cómo fue no, él me dijo oye Cholo, hace frío hay que comer un buen chambar y dije ya ¿dónde conoces? así que vamos a ir a un restaurante que se llama Moche un restaurante trujillano aquí en Lima, Perú si no me equivoco en la avenida San Luis en... sí, en San Borja así que agárrense porque esto oh Dios ya se los adelanto es buenazo este lugar qué rico delicioso sabroso y sobre todo para este frío delicioso para el alma porque te calienta te calienta te calienta rico así que bueno vamos para allá estoy hablando mucho ahí está vamos a comer acá en Moche comida Trujillano hoy es lunes hoy es lunes de chambar y ya está lleno son las 12 son las 12 y ya está lleno bueno, vamos a ver qué tal seco de ternera chicharrón de cerdo casa trujillana vamos a ver si tiene chambar ¿tiene chambar hoy día? sí, todos los días televisión ah, todos los días tiene chambar sí ah, qué bravo bien bonito el lugar bien bacán y está lleno y es temprano eso es una buena señal segundo el chambar acá he preguntado y no en Trujillo solamente son los lunes pero toda la semana sirve chambar así que vamos a ver qué tal acá está el menú vamos a checar bacán 35, 29 poco carioca digo yo por el precio pero vamos a ver qué tal el mochi los julioartitos y lo que me gusta ahora un poquito es que te vienen con una bolsita para guardar tu mortería mientras esperamos a los chicos porque todavía no vienen me arreglo estas cosas de acá famosa canchita está un poco fría pero bueno no importa falsitas con su limoncito vamos a ver qué pedimos acá ya llegó alfredito ya llegamos ya llegaron ¿estamos? ¿qué vamos a pedir? a ver yo el carisma hecho persona le vamos a pedir un chambar mirá ¿cuánto está? patito pato patito pues pato pues no o un cabrito norteño ya puede ser vamos a preguntarle igual al mesero que nos recomienda y le vamos a ver qué tal siempre es bueno preguntar al mesero ¿qué te recomiendas? el mesero que es el cabrito de la caña ¿cabrito qué? el cabrito el cabrito el cabrito de la caña ya un cabrito sin hueso con hueso sin hueso tres chambas no, no más no, no más dos chambas dos chambas y ¿qué más? y un arroz con pato lo más trujillando posible ceviche norteño traeme eso normal de aquí normal de aquí normal de aquí ajá ajá para la tártara está muy buena bueno este es un poco de vajil le pusimos pero está buenazo y el roboto también está rico sí le vamos a pagar roboto me gusta cuando tienen buenas salsas ya con eso ya con eso ya habla muy bien de oh, está rico pica pero lo justo está buenazo no, 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 no ¿qué chipichurri? no, son guacatay y picante uff, uff ese es más potente lo li ya me abrió los poros uff, huele al norte a ver uff, está fuerte ojo, está bien rico bien rico está muy sabroso, ¿no? muy buenas salsas a ver, es que voy a ganar un poco a ver este es para el chambar es el mismo de acá es el mismo es el mismo es el mismo está rico está potente pero se han traído tres porque va a faltar, ¿no? sí me imagino espesita tiene buen color, ¿no? buen color buen aroma huele fresquito ay, ay, ay vamos a ver qué rico gracias señor bien hecho bien hecho es un ceviche minso con pescados y mariscos viene con sarandajas que es una menestra del norte ok y viene con su tomatito ¿ah, ya? sí, trae su tomatito a ver, acá le estoy colocando un cabrito a la norteña viene acompañado con arroz blanco frijoles su sarsita criolla un bastoncito de yuca y la presa del cabrito deshuesado ay, ay, ay qué bien, qué bien gracias buen provecho uy, uy, uy eso es para abrir el apetito tomate, ¿no? tomate en el ceviche sí, sí, sí me apreció bien raro pero bueno ahí está el tomatito como lo pueden ver ahora dicen los trujianos pues, ¿no? vamos a ver porque siempre dicen el ceviche verdadero de Trujillo a ver, ¿de verdad o no de verdad? vamos a probar vamos a probar ahorita suelte el chambar ay, ay, ay el chambar es una sopa trujillana a base de menestras ya y este tipo de menestras trae roditos de cerdo panceta y tocino y se acompaña con su ajicito de guacatay que es este de acá ok, el chambar está garantecito, hermano mira la textura después de las crímen la vaina sí, 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 sí es coloreal la mesa es coloreal bueno vamos a meterle el cabrito vamos a empezar con el ceviche y al final el chambar después de esto al final el chambar mira que es este chico guapo miren guapula para empezar el olor de todo bueno el ceviche no huele tanto pero esto y esto está quemata está con un olor penetrante riquísimo métale, métale, métale métale ceviche con tomate según los trujillanos el ceviche verdadero peruano es de Trujillo así que Alfredito va a justificar eso con todos sus dotes culinarios a ver sí sí a ver, a ver, a ver no, no se tiene tomate a ver bueno muy rico rico, rico, rico está buenazo picor justo le pusimos no le pusimos tanto pero está extremadamente bueno pero como tú dices esto no mantiene lo siento para nada podrían quitarlo y no pasa absolutamente nada buen color buena textura mmm otro día muy bien que rico está buen punto para este ceviche su yuquita su cebollita su yuyo a la boca mmm vamos a probar la sarandaja ¿sabes cuando se dan cuenta cuando un ceviche está rico? cuando lo pides con un picor normal y te vuelves adicto no, no puedo parar de comerlo mmm sin camote pero con yuca pero lo vale, ah muy rico rico, rico, rico muy buen ceviche muy buen ceviche pero ahora vamos con el cabrito vamos a ver qué tal este ve es ojo este es el que despide un dolor más bravo de todos está muy achulado a ver, a ver esa locura ¿se parte suave o no se parte suave? ¿qué dice? vamos a verlo a ver uy, mira ah, no hermano increíblemente suave suave como un llamar en las mañanas dale, dale, dale tú puedes go, 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 go buena boca ¿sí? y ahorita que han cortado un poco esta carne a veces pide un aroma muy bueno muy rico uy, qué rico huele vamos a probar esta belleza oye, si, aparte suavecito vamos a probar suavemente el frijol bien seco un sabor a pochicha con culantro qué buen sabor vamos a probar esta carnecita sorprendiste en este lugar, Cholo qué buen plato buenos frijoles hermano, buen cabrito buen cabrito, hermano suavecito y con un sabor buenazo buenazo, buenazo, buenazo buenazo, buenazo me he quedado estupido con este plato falta otra más pero creo que ni lo necesita hermano no lo necesita, está increíblemente suculento que es este plato se ve todo cremosito ahí está delicioso no Alfred a mí no me gustan mucho los prejoles así me encanta que todos tengan yuca desde el hermano que miércoles pasó hermoso voy adelantando un poco el puntaje de este video no sé que hemos venido por el Shambord pero es un sólido 1010 este lugar es un buen sólido 1010 buen ceviche y este es el puesto de mi grupo favorito está muy bueno y este que te vayan a decir que en el norte es más rico sí, tenemos que ir al norte ¿Qué tal les pareció la comida? ¡Delicioso todo! ¡Increíble! El norte es más rico todavía Bueno, nos reconocieron y les dieron estos traguitos por si acaso Pero no vamos a tomarlos porque vamos a lograr un poco el paladar Vamos a meter el chambar primero Mira, se queda como una costra encima Que es por el... Se ha enfriado el almidón de la minestra Vamos a fijar ahí, no, véndele, véndele ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Esa carita? ¡Sí! ¡Sí! Alfredito En mi vida he probado chambar Yo he probado dos veces en mi vida chambar Dos en los lugares raros pero buenos Pero en este se ve otra cosa Se ve muy diferente Me está haciendo más solito Se enfriaba un poco porque he gastado mucho tiempo acá en la mesa Pero a ver ¡Mmm! Al día siguiente no se comenta, no se dice nada No se notó ni la mejor idea de que debería saber ¡Qué rico! Esto te llena de una ¡Qué rico! Y ahora falta probarlo con esto de acá Vamos a ver qué tal sabe con esto Un poquito nada más Ahí está A la boca papá ¿Qué tal? ¿Rico o no? Es medio picadito Vale ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que rico! Definitivamente con esto Mejora un montón definitivamente es con esta salsa Solo está muy rico Pero eso ya al lado realza demasiado Más aguada La de me ekspesota Pero igual rica Pero la pregunta es ¿Qué tal con esto? ¿Qué tal con la salsa? Más rico, no? Levantó mucho más Sé que no se ve tan apetitoso Pero en verdad Tienen que mezclarlo con eso Bueno, es una sopa para empezar a chambear En Trujillo Se consumen los lunes Pero me salen a la semana Ya Me meten un buen plato de chambar Claro Es para empezar la semana Tradición de ellos Y además que está siendo friecito Esta sopita queda perfecta Todos los lunes, ¿eh? Sí Pero bueno, repito de nuevo Acá he preguntado Y no solamente son los lunes Sino también todos los días Todos los días hay que llamar Miren este chanchito Parece un fideo Un canuto parece Pero no lo es Esto es el colágeno Pulp y Ejo Pulp y Ejo Y bueno, acá Acá hay un pedacito de chancho Increíble Vamos a partir esto de acá Está buenazo Vamos a partir Miren este Uy Miren esto Miren ese color Uy, no Es de la pata, ¿no? Qué rico La patita Batas En Trujillo Se hace con jamón serrano Con jamón serrano Acá la está haciendo con cocino Y con pata de chancho Pero está buenazo, ¿verdad? Ya me he querido Trujillo Ahora, próximo domingo Voy a Trujillo Vamos, vamos Ahí está Ya se llevaron los platos Ir a Cholo ¿Qué? Ya terminó el video No ¿Qué hemos pedido, Cholo? Arroz con pato Pues Arroz con pato ¿Cómo no? Arroz con pato Claro que sí, hermanos Así que vamos a abrir un arroz con pato Que va a estar acá Delicioso Con su arroz verde Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal sabe? Tres Dos Uno Miren esto Gracias Alfredito Me quedé en una posición súper incómoda Por media hora Pero miren qué belleza Cómo huele, brother Algo que tengo que recalcar En este restaurante Es el olor de todos los platos Todos los platos huelen delicioso Y mira Miren, miren la carne Íbamos a decir que íbamos a probar Pero yo me lo acabo Sorry, ¿verdad? Yo también El olor solo Quiero probar un juguito ¿Me ha dejado el juguito? ¿Sí? Sí, sí, sí A ver Por el momento Ya con esto coronamos este lugar Yo veo el arroz, ¿ya? Poco seco lo veo ¿Qué tal? Sincero Daneado Está rico Nada feo, está rico Uy, que neguesado lo pedimos Uy, uy, uy No Lo vieron Hermosura ¿Qué tal? ¿Rico? Sincero, ¿ah? Vamos con esta carnecita No 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 es buena No es buena Es decir, sí, está todo en la carne Qué rico Pero ojo Está rico Por esto El arroz no me mata Te voy a ser sincero No me mata para nada Hay mejores Pero esta carnecita Este cubrito está de su punto Este plato está bueno Pero tiene que decirle que todo lo que hemos probado es el más bajito Es el más bajito Pero por el arroz ¿Qué? Por el arroz Sí, por el arroz Porque siento que podría haber otro plato mejor ¿Qué más podría tener el arroz? No sé Ponte El chamba El chamba y el cabrito que probamos En verdad Sí, digo Acá es Yo me caso con estos platos acá Esto Sí me hace un comentario que puedo mostrar uno mejor Puede ser un poquito más grasosito Sí, puede ser un poco más grasoso Más afectoso Está un poco sequito Pero en general está rico No voy a decir que está feo ni fregando 209 lucas Este es todo lo que hemos pedido Está bien en realidad Sí, está bien ¿A para cuántos personas hemos pedido? Dos chambars, un cabrito, un ceviche Para cuatro Para cuatro o para cinco Para cinco Para cinco, ¿no? Para cinco personas, Maxo Y nos hemos probado todo el de tres Ahí está Eso es lo que salió Pagadito Para que no me moleste A ver, para mí es un nueve ¿Por qué? ¿Qué estás calificando? ¿El chambar o en general el restaurante? Es chambar, es chambar Para mí es un nueve de chambar, sí Ya Está bien ¿Tú? Yo nunca he probado chambar real Pero como primera buena experiencia Me encantó el plazo A ver, ya me gustó Y ahí si más adelante Yo voy a probar otro Y ya voy a hacer otro puntaje O sea, creo que más rico puede ser El mismo Trujillo, ¿ves? Sí, obvio Claro De todas maneras Pero se lo ganó, ¿verdad? Pero se lo ganó Mi puntaje es porque no le han puesto El jamón serrano Nada más Ah, buen punto Es que yo no he probado tanto chambar A mí me gustó Para mí sí tiene su 10 de 10 Está bueno Para mí sí tiene su 10 de 10 Está buenísimo Sí, está buenazo Está en todo lugar Buena comida Y está lleno todavía Y es su colita Estamos yendo tarde Acá había su colita Así que Esto habla muy bien del restaurante Así es Tiene 20 años o más todavía Sí Vamos a poner el sticker de una vez Y ahora sí Vamos a poner El sticker Ahí está Bien ganado Muy rico Muy sabroso Todo este lugar Me gustó bastante Y ojo Sé que hay más lugares De todas maneras Que venden chambar Y más lugares De todo en general De comida trujillana Uy Me cayó el latigazo No importa Pero Estuvo muy rico Lo disfruté bastante Y así también No disfrutaba comida de Trujillo Así Ahí estamos Bien, ¿ah? Muy bien Ya saben Mucho Ahí están sus tickets Listo Ahora sí Vamos a estudios Y bueno Hasta acá el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si llegaste Ojo Si llegaste a esta parte del video Significa que te está gustando el video Así que deja un like Que me ayuda bastante Y suscríbete al canal Quiero llegar a medio millón de suscriptores Por fin después de 18 mil años Así que suscríbete Video gratis Todos los miércoles y domingos A las 7 de la noche Así que nada Hasta acá conmigo Espero que les haya gustado este video En verdad A mí me encantó Qué divertido Qué rico ha sido Hace tiempo No he disfrutado de una comida diferente De esta magnitud Por eso Su 10 de 10 Bien ganado Bien recibido Perdón casi me tiré un chancho Pero estuvo genial Estuvo genial 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 Un buen 10 de 10 Esos platos riquísimos El arroz con pato También estuvo bueno No estuvo malo Pero Siento que puede haber mejores Pero el chambar está Así que tranquilos Agárrense Trujillo Que ni bien me vacunen Voy a ir para allá De todas maneras Trujillo y Chiclayo Son mis próximos destinos Gastronómicos Culinarios Bellos Hermosos Bueno Hasta acá el video Suscríbete Mete like Y nos vemos en el siguiente Ya saben Coman rico Chau 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 chau